Bien, bien, dame los cifras, aquí seguimos dándole, ok, es en Ristoteles, mira Podría decir uno de esos vaciles de los que ahora están de moda O hacerme el intelectual, pero es que no me mola porque Podría decir que sí, que tengo una carrera, que toco cinco instrumentos o que hablo cuatro idiomas Podría decir que todo el que me ha conocido y que me ha escuchado improvisar se ha quedado sorprendido Podría decir que Brian David Hart, el próximo Valentino, viene a casa y juega la play conmigo Podría decir mis influencias cuáles son, JJ, Nash, Dote, mucho rap en español John Armani y Droid sonando en mi habitación, porque soy un rapero de segunda generación Podría decir lo que de verdad pienso yo, de que los CTC somos una raza superior Y que lo que me hace tener los pies en la tierra es pensar que el día en que me muera, todo se acabó Ah, ah, eso es, llevábamos un montón de tiempo sin hacer nada por aquí, ¿no? Pero ya me he vuelto, señores, yeah Recordando siempre, que no sirve de nada ganar el mundo entero si pierdes tu alma, hermano Ok, ok Quien de verdad es grande no busca nunca demostrarlo El concepto es fácil, lo chungo es asimilarlo El problema es que tanta competición sin razón difama el kitwop en lugar de unificarlo Yo paso, tengo suficiente intelecto, como pa' saber que no me voy a forrar con esto Así que rapearé un poco con vosotros y dentro de poco me voy con la orquesta a dar conciertos Más infantil que un teledrabi, pero me subo a un escenario y transformo mi flow en tsunamis Para ti soy en Ristos de Les Mami, pero quienes de verdad me conocen me llaman Salami Grabo con bases de uso libre, porque pienso que no hay que ser exclusivo para hacer algo increíble Simple, así es como mejor se vive, salvación, perdición, eres tú el que lo decide I love you One more One more One more One more